Hoy estamos en Moriles, Córdoba. Vamos a visitar Bodegas el Monte. Cuatro generaciones que llevan elaborando vinos finos, jóvenes y de Pedro Ximénez. Su producción propia de unas 30 hectáreas les dan un carácter peculiar en este lagar de Moriles. ¿Nos acompañáis a conocerlos? Bueno Antonio, en primer lugar, darte las gracias por habernos recibido. Encantado. La primera pregunta que te vamos a hacer en la entrevista es, ¿cómo nació esta bodega? Bueno, pues como toda casa de vecinos, mi abuelo tiene que partir la finca matriz que era Los Naranjos. Entonces a mi padre le toca la parte del Laga del Monte, que data del siglo XVI y bueno, pues él con su afán de superación y continuidad con la comercialización de los vinos que estaba realizando anteriormente Los Naranjos en conjunto con mi tío Francisco, decide de crear el casco de Bodegas el Monte. Y a partir de ahí, pues bueno, aprovechando también la caída de la colina del punto mar, todo el término municipal de Moriles, dentro del paraje del Laga del Monte, se realizó un rebaje para una nave de crianza biológica, con las condiciones óptimas para que se desarrolle y posteriormente, pues una capacidad de vivir 150 voltas, que es lo que hoy tenemos en día. Antonio, ¿qué es lo que más os ha costado hasta llegar aquí? Bueno, a fin de cuentas, la ilusión, esos contratiempos que van surgiendo a día a día, pues los vamos paliando. Es verdad que venimos de una etapa compleja por todo lo que conllevó el tema del COVID. Y es cierto que a fin de cuentas vamos buscando siempre esa salida. En definitiva, creo que esos contratiempos también son, entre comillas, gasolina para seguir trabajando con más ganas y ir por el camino correcto para que se vea donde quiere llegar la bodega. ¿De tus vinos, con cuál te quedarías? Hombre, con la cebolla. ¿Es el emblemático de la bodega? O sea, aparte, nace comercialmente mi bautillo, es el que nos exige en cuanto a calidad, pero es verdad que el cebolla ha sido la pieza angular por la que se ha forzado toda la estructura que hoy bodega del monte es. Bueno, estamos con Chiqui y Antonio. Chiqui es la hermana de Antonio, es una de las propietarias de la bodega. Chicos, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar en familia? Pues mira, pues lo mejor es que estás trabajando con los tuyos. Y lo peor, que no tienes límite a la hora de ir de decir hasta aquí. ¿Cómo os veis dentro de 10 años? Bueno, pues con una importante presencia a nivel exterior, con una propuesta no turística mucho más experiencial de la que ya hoy en día damos. ¿Me podríais llevar a vuestro lugar favorito en la bodega? Sí, vente, que te llevo. Venga. Antonio, ¿por qué este es tu lugar favorito? Bueno, porque al estar un poquito más quitado del medio, es decir, la puerta está lejos, aquí me vine yo de primera, cuando yo empecé en el mundo bodeguero, hasta en mis primeros pinitos. Pues me traía aquí a mis amigos o algunos clientes con los que más tenía cuando empecé y bueno, empezamos a echar aquí unos ratos y a fin de cuentas es como una pequeña sacristía. Entonces, pues claro, para mí es muy importante que hayas venido o que me hayas hecho esta pregunta, porque personalmente me encanta estar por aquí, siempre me trae muy buenos recuerdos. Bueno, pues vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, para que nos des una masterclass del arte de venenciar. Perfecto. Bueno, lo más importante para el arte de venenciar, evidentemente, es tener una venencia, luego una bota de buen vino y, cómo no, una copa y unos amigos. Entonces, vamos a intentar no romper la flor con la venencia, ya que la base está por encima del líquido del conjunto de levadura que tiene, rompemos, pero evidentemente tiene tanta carga de crianza biológica que algo se pega siempre en la venencia. Aquí tienes una copa de fino cebolla en rama, directamente de la bota a la copa. Bueno, entonces dime por qué vamos a brindar. Bueno, pues vamos a brindar por vuestra visita Descorchando en Bodega, por el equipo de Descorchando en Bodega, por Bodega del Monte y que dentro de 10 años, que estaremos en un punto muchísimo más alto los dos, nos agradezcamos y les vamos a valorar esta bonita amistad que ha nacido hoy. Nos volveremos a ver. Gracias. Antonio, ¿por qué el fino cebolla es el vino con historia de tu bodega? Bueno, el cebolla nace en los años 50 de una familia de moriles por parte de mi madre y es un vino que no se comercializaba, pero todo el mundo hablaba de la grandeza del cebolla. Entonces, bueno, nace la antigua matanza del cerdo ibérico y luego pues en bota de roble americano con una antigüedad de media de unos 300 años. Todo ese cómputo y el hábitat de bodega hace que el fino cebolla ahora mismo sea el único vino fino de toda Montilla Amarila presente con medalla en los cinco certámenes de vino más importantes del mundo. Bueno, estamos con Antonio, es el padre de Antonio Chiqui. Antonio, ¿quién fundó esta bodega? Esta bodega la fundamos, casualmente esta, la hicimos entre mismos ellos, hicimos una soledad, porque claro, antes estábamos allá abajo, de toda la vida, de mi abuelo, mi padre, pero cuando se va dividiendo, se van haciendo las sucesiones, a mí me tocó esta finca y aquí me he traído yo mi tinglado. ¿Qué es lo que más echas de menos desde que dejaste de trabajar en esta bodega? No, pues yo, echas de menos, no he hecho nada, porque como lo tengo a 100 meses, la bodega de la casa, pues este es mi hobby, esto es mi vida y esto es mi quinto hijo, que no lo puedo dejar, aunque no le dé el biberón, pero sí se lo doy todos los días. O sea, que sigues echando una mano a tus hijos. Sí, sí, yo nada más que con la vista y con eso le estoy dando vida al negocio. El primer vino que vamos a catar es Symenium Cuen Blanc, las variedades Sabignón Blanc y Chardonnay y Antonio, cuéntanos un poquito más de este vino que vamos a catar mientras yo lo desconcho. Perfecto. Pues nada, la gama del Symenium son cinco vinos, en este caso el Buen Blanc viene a representar la idiosincrasia y la identidad de los vinos que se elaboran a partir de la tierra albariza de Moriles Alto. Entonces vamos a tener un vino aromáticamente que representa perfectamente lo que es una Symenium Blanc, una Chardonnay de Libro, pero luego en boca vamos a intentar que tenga ese poder carcario, esa salinidad, esa sapidez, que nos ayude gastronómicamente a acompañar aquello que hayamos decidido poner en la mesa. El siguiente vino que vamos a catar es Fino Cebolla, es el vino emblemático de la bodega y tiene crianza biológica. Hablame un poco de la crianza biológica de este vino. Para que una etiqueta o un vino te ponga fino necesitamos dos cosas fundamentales. Uno, la crianza biológica, el velo de flor que vemos sobre el nivel del vino y luego un sistema de soleras, la bota que pega al suelo y criaderas, que serían las botas que le preceden, las líneas de arriba. A nivel visual estamos hablando de un vino prácticamente que es en rama directamente de la bota, de todo el componente, salino, almendra, levadura, mucha sapiencia, mucha elegancia, mucho volumen en boca, una salinidad exquisita. El siguiente vino que vamos a catar es Symenium Singular Cast. Es 100% Pedro Ximénez. Entonces aquí tenemos 15 años de crianza biológica, 10 años en crianza oxidativa en bota de 250 litros y luego 10 años en bocoyes de 700 litros que han tenido previamente Pedro Ximénez. Entonces vamos a tener un componente salino y almendrao, un componente de mueble viejo, de antaño y luego ese poder abocado, esa melosidad que nos va a aportar la bota de Pedro Ximénez. Muy bien, pues aquí agradecerte, sabemos que estás muy solicitado, agradecerte el recibimiento que nos habéis dado y esperemos volver a vernos. Cuando vosotros queráis, aquí tenéis vuestra casa y de toda aquella persona que nos vea y que se quiera interesar por una visita a Bodega del Monte, evidentemente, pues lo recibiremos con las manos abiertas, al igual que a vosotros, que como mínimo nos vemos dentro de 10 años. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a los años. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.